Miquillo, Miquillo ¿Qué pasó, mamá? Este, estos zapatos se los va a poner ¿Cuáles zapatos? Estos rojos Ah, ¿esos rojos? Sí Estos rojos, bien, me los va a poner, mamá y déjelos, hombre Sí, porque yo le pregunté si no los voy a quemar mejor No, no se preocupe, bien, me los va a poner, hombre Bueno, entonces voy a ir a lavar esto Bueno, pues Ay, ya, pues mi amorota, bebé Aquí está, pues sí Te dejó el caballito, mi amor Vamos a hacer, ajá ¿Qué estás haciendo con la yegua? No, nada, mira, ella no dice, mira, no dice ¿Qué se me hace que ya lo trajiste? No, ¿cómo vas a creer eso? No, es que ya estoy cansado de este trabajo, vos ¿Por qué? Mira, pues, me ponen a cuidar esta yegua, desgraciada Ajá Apenas 25 texales me dan al día, papito Mira Yo quiero un trabajo bueno para yo, este ir a comprar mis estrenos, mis cachiflines, todo porque no tengo nada Yo conozco un trabajo, papito ¿En serio? Mira, yo ya compré mis cachiflines, mis cuetes mi, este, ¿cómo se llaman estos? Los trenaditos, compré mi estreno, mira ¿Ya lo compraste ya? Todito, mi gorra No, te felicito, papá, porque, ¿y cómo lo hiciste vos? Mi jefe, papito, me paga bien, bien ¿Tu jefe te paga bien, bien? Sí ¿Y cuánto te paga tu jefe? Él me paga 100 quexales ¿Al día? Al día, papá Hombre, eso está bueno, vos Para ajustar para tu estreno Vos, ¿y será que ese don no tendrá trabajo por ahí? Bien, él contrata a quien sea Está bueno Pero eso sí ¿Qué? No tienes que llegar tarde ¿Por qué vos? Al trabajo ¿Por qué? Porque si no te des cuenta No, hombre, o sea que es enojado Sí, es bien peludo Está bueno, no tengas pena, vos Yo voy a buscar trabajo Sí Mirá, me la llevo allá donde Don Angulo Yo voy a ir a buscar trabajo ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Dónde ves? Es enojado este don, mano ¡Buenas! ¡Ay, ven! Disculpe Buenas noches Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué pasó? Me dijeron que usted le daba trabajo ¡Ah! Yo estoy contratando gente Pues fíjese que yo quiero trabajo ¡Ah! Pero se mira que usted no ha trabajado nunca ¡Bien! Yo tengo tres trabajos ¿Qué trabajo? ¿Qué hace en la mañana? Nada ¿En la mediodía? Tampoco nada ¿Y en la noche? Descanso porque estoy cansadito No, no, no quiero ver las manos No, mire, mire, mire el trabajador Mire con callito Solo en esta tiene callo, ¿qué será? A saber, no, no sé qué será pero... Bueno, le voy a pagar ¿Cuánto me va a pagar? Cien quetzales diarios ¿Cien diarios? Pero eso sí Si lo miro que no está haciendo nada Huevoneando Yo le voy a descontar No se preocupe Yo soy de palabras Yo aquí está hablando con hombres ¿En serio? Sí ¿En serio? Ajá, mire yo hago lo que sea Le voy a chapear donde usted quiera Donde sea ¿Acostumbrado a trabajar? Acostumbrado totalmente a trabajar ¿De sol a sol? Ajá, pues claro De ocho de la mañana a cuatro de la tarde Sí, 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 no se preocupe Yo lo que quiero es pista para mi estreno Que no tengo nada Ajá, eso está bien Eso está bien Sí, porque uno puede trabajar Pero menos andar hueveando No, 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 no Cuidadito con eso Eso no va conmigo Para las mañas no Sí Entonces va a trabajar para mí ¿Qué tengo que hacer? Barrer la calle ¿Barrer la calle? ¿Qué calle usted? Barrer todo esto de aquí para allá ¿A esta calle? Todo esto? Bien barrido Si yo miro que estará ganeando O no me está haciendo nada bueno ¿Les cuento o lo corro? No, no se preocupe No, no se preocupe Yo voy a barrer usted Puche, cabrón Ya encontré mi buen trabajito Se fue la paga, ya le picó la raya Ya son las 4 Ya terminé todo Su primer día Ya le barrí la cocina al patio todito ¿Todito? Ajá Le voy a pagar su primer día de trabajo Lo hizo bien Muchísimas gracias, muchas gracias Ya sabe que si usted lo hace bien Ajá Si lo hace bien No le pago No, ajá ¿Cómo? O le descuento Si lo hago bien no me paga No, no lo quiero decir Si lo hace mal no le pago Ah, no se preocupe No pues, ahí lo hace bien Usted sabe Si yo lo voy a hacer bien Ay, cuida el dinero pues ¿Te va a pagar o le voy a hacer un derrotazo? Vivo lo quiero pues Vengo mañana Mañana a las 6 de las 8 Vaya Al día siguiente Uy, uy, uy Ya mi primer día de trabajo lo tengo que aguardar Es cierto Aquí abajo no Mi mamá me viene a doblar este la ropa Y tal vez puede revisar ahí En mi cabentero Aquí tampoco Ay no Aquí abajo En estos zapatos viejos Mi mamá me lo regaló pero no me gustaron man Aquí voy a meter los primeros 100 que me pagaron Un chica bien escondidito así nadie se da cuenta Buenas Buenos días Patrón, patrón, ya vine Ya vine ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora quiero que me lave la troca ¿La troca? Quiero que me lave ahí bien bien la mamalona No se preocupe yo se la mamó ¿Cómo que? Yo le lavo la mamalona ¿Cómo que le hago? Le mamo Ay no ¡Lavar! Le lavo Le lavo la mamalona Quiero ver tu trabita porque voy a Maraguate No se preocupe yo ahorita Se la voy a limpiar Bueno, vale, vale Está bueno Bien la mala pues La mamona Quiero ¿Qué pasó? Ya terminé ¿Ya terminó? Estaba toda sucia Hasta el huevo le lave ¿Cómo que el huevo? El huevito este mire Ah el adorno El adorno yo se lo lave ya Bueno segundo día de trabajo Segundo día si Bueno Para pagar se ha dicho Si trabaja bien yo le pago bien Está bien ¿Entiendes? Por eso hay que trabajar bien Miren bien Te acabo del banco Sí, sí, sí Huele, huele, huele Huele a piso Uy, huele a piso No se lo vaya a malgastar No se lo vaya a malgastar No, yo para mi estreno ¿No chupa? No, tampoco ¿No fuma? No tengo ni un vicio Me llega, me llega Lo estoy echando en mi cochito Ah en su alcancilla Pues claro Para cenar para el estreno Ya solo faltan 3 días para navidad Usted ya sabe No se preocupe aquí tiene chance Demelo ya, ya me voy Bueno pues Ahí le cargo Vaya va pues Uy, uy, uy Mi segundo día de trabajo Aquí está Uy chica Ya estoy agotando para mi estreno Ay, mi amor Al día siguiente Buenos días Buenos días Buenos días Jefe, jefe, ya vine ¿Y ahora cuál es mi trabajo? Ahora su trabajo Ay, chica, cuidado Ahora su trabajo Vas a ir a pasear la perrita Ya conoce el olorcito No, en un momento Ahí tiene cuidado No, usted no se preocupe Va pues Yo ahorita la voy a ir a La va a pasear, tener cuidado No se preocupe Ah sí Los caballos No, no, usted ¿Qué está pasando? Que fuerza tiene esa chucha usted Hombre, esta tiene fuerza Ya, eh, ya, ya la Ay Dios Que chucherío Como que era chucho en Brahma Me tenían todos los chuchos ahí usted Pero vaya que vino, vino bien la perrita Ay no, miren ¿Tuvo problema? En un montarral La fiel, este La fiel en caminar Y todo eso de ahí Si va a ser chuchitos con su cara yo no sé No, 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 no tenga pena Bueno, entonces la voy a pagar Va Uyuyuy Ya tengo casi en estreno usted Vaya Muchísimas gracias Va pues Ah no, esa chucha es suya Ah sí es cierto Ya para que durmiera conmigo Pero es suya va pues Venga apúrame Uyuyuy El otro Hombre Puchica mano Con este don sí que Aquí está todo mi piso Con este don la estoy haciendo Uyuyuy Me voy a costar Ya estoy bien cansado Al día siguiente Buenas, buenas Ah buenas, buenas, buenas Jefe, jefe ya vine ya Eh ¿Cuál es el trabajo de hoy? No tengo una mala noticia ¿Qué noticia? Ya no hay trabajo Ah no hombre mire Y me faltaba poco ya para ajustar mi estreno ¿Me acabó el trabajo mi tío? Ay Dios mío santo ¿Y ahora qué voy a hacer usted? Usted sabe que algún día tenía que terminar yo No, el trabajo, el trabajo Ajá Este, pero el aguinaldo ¿El aguinaldo? El aguinaldo Me va a pagar 100 200 300 De aguinaldo Por la semana que vino Ah muchísimas gracias ¿Ya? Con eso ya completé ya mi estreno Va pues entonces 1 2 3 A comprar el estreno ¿Y los demás? Ya lo tengo guardado ¿En dónde? En mi alcancilla ¿Y cuál es tu alcancilla? Eh unos zapatos viejos que tengo yo allá Pero Esto lo voy a echar ahí también Va pues vayame Ay hombre vayame Permiso, permiso mamá ¿Qué pasó hijo? Ay Mamá ¿Qué? Mamá ¿Y mis zapatos rojos? Mire yo por eso aquel día le pregunté Si se los iba a poner Y usted me dijo que sí Pero como yo los vi que estaban muy viejos Yo los fui a quemar Ay yo mamá Y ese era Ay no, es que todo el piso que fui a ganar allá Mi aguinaldo Mis 5 días de trabajo Ahí estaba Lo estaba ahorrando para comprar mi estreno ¿Pero quién le dijo que los metiera ahí? Los quemó Yo los fui a quemar Qué bruto mapuchica mano ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Vuelva a ir a trabajar ¿Cómo voy a ir a trabajar? Para comprar su estreno Usted sí que no la hace Usted me tiene que dar el piso mamá Pues no, eso le pasó por bruto Pero mi aguinaldo y todo se puede Un chica por mula me pasó Ahí viene mi kio Ya llegó mi kio Ya llegó mi kio Ahí viene mi kio Ahí viene mi kio Ya llegó mi kio